Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Si estás aquí, no es por casualidad, puede que haya algún mensaje para ti. Bueno, comenzamos tu lectura. Vamos a comenzar por las personas que estáis sin una relación de pareja. Empezamos tema economía, tema laboral y tema sentimental. Bueno, pues estás en unos momentos de suerte. Te llegan nuevos recursos, nuevos recursos en trabajo, nuevos recursos en dinero, pero sobre todo recursos en forma de dinero. Te llegan por la vía que sea, pero te vas a ver con dinero que no esperabas. Con dinero que no esperabas. Te va a sorprender bastante esta entrada de dinero. Para algunos hay que tener un poquito de cuidado con las personas con las que trabajas, con las que estás rodeado. Hay un poco de envidia. Algunas personas te tienen bastante envidia porque eres una persona exitosa, porque haces bien su trabajo. Y esto está así. Hay personas que te tienen un poquito de envidia y que actúan por detrás. Actúan por detrás y van a llegar a tus oídos cosas que no te van a gustar, que no te van a agradar de lo que hablan o lo que dicen estas personas. Vas a tener que tomar decisiones, sobre todo con alguna persona que te está empezando a molestar demasiado. Y puede que tengas que tener una conversación y dejar las cosas en su sitio. No te andes con dudas, no te andes con miedos y hazte valer. Y saca el carácter y saca la fuerza interior que tienes dentro para parar este tipo de situaciones y este tipo de críticas que al final te están afectando bastante y te están estresando. Esto es importante, esto es clave para tu bienestar, que esto lo cortes. O no que lo cortes y que lo aclares y zanjes el tema y dejes las cosas aclaradas de lo que pueda estar pasando en estos momentos. Y ahora vamos a ver el tema sentimental. Continuamos con las personas que no tenéis una relación de pareja. Tú vas a ir a un sitio, vas a ir a un sitio que puede que ahí en ese sitio estés conociendo a alguien. Para muchos es como ir a una boda. Vas a ir a un sitio donde hay mucha gente, es una celebración, una boda, un evento, un aniversario, un cumpleaños. Pero es más bien un sitio, una celebración de una boda o un sitio oficial. Puede ser una boda religiosa, una iglesia, una ermita o puede ser un juzgado, una boda por lo civil. Pero es un tipo de este tipo de eventos. Ahí vas a conocer a alguien, vas a contactar con alguien, esa persona va a contactar contigo. Pero tú tienes dudas, tienes miedos porque no lo ves. O sea, es algo que te pilla como de imprevisto. No lo esperas y es como que, bueno, pues tengo que tomar una decisión. ¿Qué hago con esto? Pues sí, vas a tener que tomar una decisión y una decisión rápida. Porque esta persona va a venir a por todas contigo. Es como un regalo que te se va a presentar. También te van a hacer un regalo, eso aparte. Pero sí que se te va a presentar la oportunidad de una sorpresa. Viene sorpresa y viene también como una buena suerte que te llega con respecto al amor. Una persona llega y además llega enamorándose muchísimo de ti. Llega una combinación de amor muy fuerte y muy bonita. De mucha pasión, de mucha química, de mucha atracción, de mucho de todo. De mucho de todo. Qué guay, ¿no? Qué bien. Pues sí. Así que te vienen unos momentos bonitos en el tema sentimental y de disfrute, en realidad, de un amor, de una pareja. Que va a haber mucha conexión, mucha empatía y mucho de todo. Así que de cine, vamos. De cine, muy bien. Bueno, continuamos. Para los que no tenéis una pareja. Digo, perdón. Ay, es que ya tengo un lío. Cuando me pongo a hacer todos los signos, yo ya termino. Ay, a ver. Para los que tenéis una relación de pareja. Es que me centro tanto, tanto en la lectura. Estoy demasiado concentrada. Que ya no sé ni lo que digo. Trabajo, economía. Venga. Tema trabajo. Estás muy enfocada, muy enfocado en el tema profesional, en desarrollarte profesionalmente. Sabes exactamente qué es lo que tienes que hacer para conseguir ese éxito. Y es una etapa que vas a estar muy dedicado y muy dedicada a tu profesión más que a las relaciones. Va a haber también como una colaboración con otra persona y vas a disfrutar muchísimo de esta colaboración. Vas a hacer lo que realmente te gusta, lo que realmente amas. Es una persona brillante, independiente, intuitiva y divertida. También eres una persona madura, generosa y vas a vivir una auténtica felicidad en el tema profesional y en el tema económico. En el tema económico vas a despegar. Vas a despegar y fuerte. Vas a despegar. Vas a despegar. Vas a verte rodeada de lujos, rodeado de lujos, de dinero, de abundancia. Vas a poder hacer muchas cosas que llevas muchísimo tiempo y muchos sueños los vas a ver cumplidos. En el tema material es algo que se te va a dar muy bien. Pero que muy bien, te vas a dar muchísimos caprichos, muchísimas cosas que las estabas viendo como sueños, como sueños. Bueno, pues van a dejar de ser sueños, van a dejar de ser sueños para convertirse en una realidad. Vete preparando, vete preparando para lo que viene, que es algo bonito y maravilloso. Tema pareja. Pues un viaje. Aquí hay un viajecito. Un hermoso viaje de vacaciones, de disfrute. Pero puede que en este viaje realmente ocurran cosas. Y a lo mejor en este viaje conoces verdaderamente a tu pareja. Y ves que no, las cosas no son tan bonitas como tú creías. Hay amor, ¿eh? Hay amor. Hay amor, hay conexión. Pero hay algo, hay alguien que tiene envidia de vuestra relación. Y va a murmurar, va a criticar, va a hablar para que esta relación se destruya. Alguien próximo, ¿eh? Alguien próximo a vuestra relación de pareja. Alguien tiene mucho interés en que esta relación no continúe. Alguien intenta arrebatarte lo que es tuyo. Puede que aparezca otra persona por ahí en escena. Puede que hay otra persona por aquí. Pero hay alguien que envidia lo que tú tienes. Y que quiere lo que tú tienes. O quiere conseguir lo que tú tienes. Que tienes estabilidad económica. Que tienes una relación. Alguien te está envidiando y quiere arrebatarte eso que tienes. Así que mucho cuidado con las personas que te rodean. Porque hay personas que no están actuando. Que no están actuando bien. Que actúan un poco por detrás. Vamos a ver un poco. Vamos a clarificar esto. A ver. Tú vas a tener suerte. O sea, tú vas a tirar para adelante con la relación. Vas a tirar para adelante. Aunque tengas momentos de confusión, de dudas. Nada. Esta relación va a estar consistente. Va a estar fuerte. Incluso para los que no estáis casados. Va a haber una petición de matrimonio. Esta relación se va a afianzar. Se va a hacer muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. A pesar de lo que hay alrededor. Esta relación triunfa. Esta relación triunfa. Y muchos habrá una petición de matrimonio en esta relación. O sea, que las cosas van a ir bien. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Suscríbete al canal porque con eso me ayudas a crear contenido. Y os agradezco a todos los que ya sois suscriptores. A los que os estáis suscribiendo. Yo a todos los que veo a los nuevos suscriptores que van llegando también. Os mando toda clase de bendiciones porque me estáis ayudando mucho. Y muchas gracias. Bendiciones. Que Dios bendiga vuestro bien. Y os dejo toda mi paz. Bendiciones. 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 Gracias.